La tarde agonizaba La noche se aproxima De un templo las campanas Llamaban para orar Cuando una joven triste De rostro demacarado Con gestos resignados Se inclina ante el altar Hay un propunto dolor En su pálidez mortal Sus ojos dicen claro Que lloran sin cesar Ruego por el nombre Que yo quiero Dice con amargo Sin sabor Ruego por su vida Que es mi vida Ruego Esa plegaria de amor Ruego Ruego Por el nombre Que me has dado Ruego Por quien no podré olvidar Lloro Porque ahora me lo quitas Para toda una eternidad Y en fervorosa oración La pobre muchachita Con tristeza infinita Llora su muerta ilusión Pobrecita Quien pudiera Calmar tu hondo desencanto Y trocar en pena el llanto Que marchita Tu ardoroso corazón La noche silenciosa Tendió su negro manto El templo solitario Parece ya quedar Cuando una triste queja Se escucha en el espacio Que dice Sollo santo Piedad Señor Piedad 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 Piedad